El día de hoy les traigo una navaja Victorinox de 111 milímetros con doble apertura a una mano El día de hoy les traigo la Victorinox Dual Pro Como siempre les traigo una pequeña comparación de tamaño Bueno, dicho esto, pasamos a los puntos buenos y los puntos malos Para terminar se vale la pena comprar nuestra Victorinox Dual Pro Del lado bueno, del lado bueno tenemos que como nos tiene muy acostumbrados Victorinox Dos herramientas funcionan de maravilla Por ejemplo, su hoja con cerraciones corta exageradamente bien Sin ningún esfuerzo podemos cortar cuerda, por ejemplo Pero, ¿qué herramientas tenemos aquí? Bueno, tenemos un destapacorchos, un pequeño punzón Un destapador plano con destapador Una hoja con cerraciones con punta de rescate Su hoja principal con filo combo Un destapador más chico con abrelatas Y sería todo Otro punto bueno de la Dual Pro que es muy común en otras navajas Victorinox Es que la combinación del acero que usa esta marca Con el pulido de espejo que tanto les gusta aplicar a sus hojas La hacen tremendamente resistente a la corrosión Esto es, no se auxiliará con facilidad La verdad, es un punto que no debemos pasar por alto Ya que una navaja como esta puede desempeñarse bien en ambientes Que otro tipo de navajas simplemente no podrán hacerlo Un ambiente como tal vez un bosque nevado o algo del estilo Ambientes de alta humedad Otro punto bueno, aparte de este Es la calidad que tenemos en esta navaja Calidad de ensamble Como podemos ver en todos lados Esta navaja tiene tolerancias muy cerradas La verdad, es un producto de muy buena calidad Calidad suficiente para durar de por vida fácilmente Incluso no solo de por vida Sino heredarla y que dure la vida de esa otra persona también Pocos productos hoy en día Tienen garantías de por vida Como estas navajas Victorinox Otro punto bueno de la Dual Pro Es que su diseño está muy bien pensado Por lo menos en dos aspectos El primero sería Cómo aprovecha el espacio esta navaja La verdad, hay muy poco espacio desperdiciado Si es que alguno Solamente podría pensar en esta pequeña área En la cual pudimos haber hecho Ligeramente más largo cualquiera de los dos desatornilladores Pero bueno, es algo mínimo En verdad, esta navaja está muy bien ejecutada Otro aspecto En el que esta navaja está muy bien pensada Es Como usa este liner lock Ya que es la primera vez que veo que una navaja Usa el mismo liner lock Para bloquear dos herramientas distintas Como podemos ver aquí Este liner bloquea la hoja principal Y el desatornillador Es algo realmente único Nunca había visto que otra navaja Hiciera esto Seguramente si las hay Pero no había tocado verlo a mí Por lo menos Otro punto bueno de esta navaja Tiene que ver con un par de detalles Que ofrece este desatornillador El primero, como ya hemos dicho Es que bloquea con su liner lock Pero también tenemos que es mucho más robusto Que el patrón más convencional De detenillador de Victorinox Es más ancho Como podemos ver aquí Y además es más grueso Lo que lo hace mucho más robusto Obviamente Esto nos hace, por ejemplo Que no sea una idea tan descabellada Usar este detenillador como una palanca La verdad Con su seguro Con su grosor Y además con el buen largo que tenemos No es una herramienta Que sea poco apropiada Para esta tarea Obviamente Una palanca en una sola pieza Como esta pequeña palanca Para un llavero Será más sólida Que una plegable como esta Pero aún así Esta navaja Es una buena opción Para esta clase de tarea Por último En los puntos buenos Tenemos que esta Dual Pro Mejora en dos aspectos cruciales Comparada con la Sentinel Otra navaja de 111 milímetros Que cuenta únicamente Con ojo cortante La primera navaja Que revisamos en este canal Estos dos aspectos Serían La apertura Es mucho más simple Mucho más fluida En esta navaja Y el otro Y el otro serían Las cachas Estas cachas Cuando están mojadas Tienen mucho mejor agarre Que las cachas Listas De la Sentinel En verdad Esta navaja Es una opción Superior En estos aspectos Del lado malo Del lado malo Tenemos que La elección De hojas cortantes En esta navaja Es un tanto Redundante Por ejemplo En su hoja principal Tenemos que cuenta Con un filo Con cerraciones Y un pequeño segmento De filo liso Lo que se conoce Como un filo Combo Y en su Hoja secundaria Pues tenemos Un filo Con cerraciones Completo Así que Si queremos Trabajar con algo Distinto A cerraciones Tenemos únicamente Este pequeño segmento De aquí En verdad Creo que esto es Potencial desperdiciado Si hubiéramos tenido Un filo listo Completo En la hoja principal Y dejar el filo Con cerraciones Que ya tenemos En la secundaria Creo que esta herramienta Habría sido Más versátil Pero bueno Esto no es un defecto Es más bien Una oportunidad perdida Además Sumando a su redundancia Tenemos que Ni la hoja principal O la secundaria Tienen punta Esta Tiene la punta de rescate Va de redonda Pero esta Simplemente Carece de Afilado Apropiado Esta Un tanto Chata Si la comparamos Con una hoja Propiamente Puntiaguda Como la de esta Manix 2 De Spyroco Pues vemos Que la diferencia Es Muy Notoria Pero bueno Es algo menor Fácilmente Con una lima Podemos darle punta Nosotros mismos Otro punto malo De esta Victorinox Sería que Ambas Hojas cortantes Cuenta con un Bicel secundario Asimétrico No es Un Bicel secundario Como el de esta Pequeña Leatherman Más bien Solamente Está presente De un solo lado ¿A qué me refiero? Bueno Para explicarlo Usaremos esta Pequeña Ilustración Si esta Leatherman La partiremos En sentido Y la viéramos De frente Veríamos algo Como esto Un vaciado En cincel Tenemos que Solamente Tenemos Un bisel secundario Esta parte Que brilla Con la luz Ahorita De un solo lado En cambio Si Partimos a la mitad Esta Manix 2 Tendríamos algo Como esto Caras inclinadas De ambos lados Y bisel De ambos lados En cambio Nuestra Victorinox Es Pues Algo intermedio Entre estas dos Tenemos que El vaciado Es plano Pero el bisel Es como El de El cincel Está únicamente Presente De un solo lado De un lado Tenemos Afilado Y del otro lado Tenemos Pues una cara Plana Esto Hace que Nuestro ápice Nuestra parte Más delgada Nuestra mera Mera punta De nuestra Pues Punta Nuestro filo Se desvíe Hacia un lado Ya que Pues La La fuerza La presión Que se aplica Sobre esta pequeña parte Es irregular Lo que hace que Pues El filo Vaya a durar Menos Esto es un problema Pues Más Para un filo liso Ya que Una Hoja con cerraciones Aguanta mejor Esta clase De situaciones Cortará Aún Con su Ápice Pues Tremendamente Desviado Otro punto Malo De la Dual Pro Es que Cuando usamos La hoja Principal Nuestra hoja Secundaria Nos incomoda Un poco Con su Apertura A una mano Y en mismo modo Cuando usamos Nuestra hoja Secundaria Nuestra hoja Principal Hace lo mismo Esto es algo Que no podemos Evitar A menos que Usemos La navaja De este modo Pero Esto es algo Que yo no recomendaría Ya que es un tanto Inseguro Así que Punto malo Otro punto malo Es que Esta navaja Es un tanto Difícil de limpiar Por dentro Tenemos Toda clase De Recovejos Áreas Difíciles De alcanzar Y zonas Que son Simplemente Muy Difíciles De limpiar En verdad Esto no parecería Ser algo Muy importante Pero Si se junta Aquí Mucha suciedad Pues Podremos Tener problemas De óxido Por dentro Podremos Tal vez Tener problemas En nuestra apertura Hacerla un poco Menos fluida Un poco Más áspera E incluso Tener problemas En nuestro bloqueo Por último En los puntos malos Tenemos que Los Liner Lock Que usa La Dual Pro Tienen todos Juego vertical Muy mínimo En la hoja principal Pero en la hoja secundaria Es Pues Muy pronunciado En verdad Parecería que Victorinox no sabe Hacer un Liner Lock Sin juego vertical O juego horizontal O en cualquier sentido Un tanto lamentable Ya que Su competencia Principal Leder Man Sabe hacer esto Pues Mejor Cero juego vertical Y muy Leve Casi Impersetible En horizontal Ya sea En su hoja secundaria O en su hoja Principal Mencionado Todo lo anterior Yo recomiendo Bastante La Victorinox Dual Pro Creo que Es una excelente Herramienta Y una Opción Que tiene Muy pocos Competidores En su nicho En particular Muy pocas marcas Están haciendo Navajas como esta Fuera de Victorinox No tienes muchas Alternativas A la Dual Pro Además Creo que Los puntos buenos Y malos Que vimos en este video Refuerzan bastante bien La conclusión Que di En mi primer video Sobre la Sentinel Que el diseño De 111 milímetros Hace mucho más sentido Cuando ponemos Varias herramientas Dentro de él A cuando tenemos Solamente un hoja cortante Que este formato Brille más De este modo Pero bueno Esto fue todo Espero este video Les ha sido útil O por lo menos interesante Y espero tengan Un buen día